Bienvenidos. Hoy tenemos al fotógrafo Antonio Rojo. Antonio es un fotógrafo multidisciplinar. Con él podríamos hablar de fotografía de naturaleza, de varios tipos, como digo, de fotografía. Pero hoy vamos a hablar con él de dirección de modelos, de cómo hay que relacionarnos con ellas o con ellos. Y bueno, no sé qué nos va a contar, pero seguro que será súper interesante, como todas las charlas de él que he asistido. En este mundo, que quiere empezar con esto, me gusta el retrato, quiero fotografiar personas, quiero tal, suele ponerse en grupos de TFCD. No sé si lo dio bien, pero es de intercambio. ¿Cómo es este mundo? ¿Qué podrías hablarnos para el que quisiera? Bueno, digamos que de primera yo creo que hay que empezar con una muñeca japonesa, esta que es de madera, que tiene el pelo de madera y la cara está hundida y el pelo sobresale. Y entonces con una frase tú conseguís que la sombra del pelo, que es de madera, y sobresale no le dé en la cara. Entonces tú tienes que tener unas nociones de iluminación. Pues sí, claro, si no tienes ni idea, ya va a una modelo y sale un desastre, te vas a hacer mal nombre. Estos grupos como funcionan es que normalmente lo que hacen es un cambio del derecho de imagen de la modelo por tu trabajo de fotógrafo. Entonces ella se hace un book y tú te haces una práctica. Es un intercambio muy positivo para las dos partes y todo muy bien. Entonces lo importante es hacer un contrato. Hay que firmar un contrato que quiere descargarse de internet, en la que ella te cede su derecho de imagen y tú le estableces las condiciones en que le cedes tú la imagen también a ella. Entonces todo esto está fácil de hacer, pero que no dejes algo de hacer, firmarlo y tenerlo en blanco. Empezaré por decir, porque creo que es lo más importante, que a los menores no se les hacen fotos jamás, sino a una compañía de su padre, madre o tutor. O sea, jamás, bajo ninguna circunstancia. Muchos te cuenten que están autorizados por que sean menores, nunca. Porque es siempre algo muy problemático. Y mayores de edad siempre previa firma del consentimiento de la sesión de imagen. En este mundo, si tú te portas bien, eres puntual y haces un buen trabajo, digo puntual en la cita, puntual en la entrega de las fotos, puntual en todo, y también haces un buen trabajo, pues te van puntuando. Y entonces te consigues posicionar en la posición alta. Todos los que llegan a buscar en estos lugares, siempre buscan a los fotógrafos que son mejor posicionados. Y posicionarse es muy fácil. Yo estuve hace muchísimos años inscrito en esto y en muy poco tiempo, en meses, me posicioné entre las diez primeras. O sea, no es difícil, pero siempre tienes que dedicar tiempo y atención y estar muy pendiente de todo. Muy bien. Y supongo que por estas puntuaciones que dices, puede haber que hayan algunos inconvenientes por parte de circunstancias, ¿no? De fotógrafos que son poco respetuosos o de los que son un poco... Es que, lo mismo que te he comentado, la muñeca de madera esta, es que tiene un nombre, pero no recuerdo el mismo cómo es, pero es un nombre en japonés. Las tienen en casi todos los museos. Es que yo recuerdo en Barcelona las tienen por casi todas partes. Pero vaya, que lo mismo que esto, es muy importante saber qué se puede y qué no se puede hacer. O sea, cuando tú estás tratando con un modelo varón o señora, da igual, o señorita, y quieres ir con una persona, siempre tienes que no invadir su espacio personal. Nunca hay ninguna justificación para tocar un modelo. Al modelo no se le toca nunca. Entonces, cuando tú quieres que haga una postura o quieres que haga algo, tienes que hacerle una demostración de cómo se hace. Lo mejor es hacer efecto espejo, que le llamamos. El efecto espejo es que tú haces la pose que pretendes que haga y entonces te la copias. Eso es fundamental. Pero yo creo que lo más fundamental de todo puede empezar mucho antes de todo. La primera vez que habláis por teléfono, la primera vez que vayáis a quedar, en algún momento, tú tienes que ganarte la confianza de esa persona que está cediendo sus derechos de imagen para que sepa que entre los dos vas a construir algo que es artístico, que es bonito, que vale la pena. O sea, en definitiva, se está creando un vínculo mediante el cual vas a conseguir que esa persona confíe en ti y te dé lo mejor de sí misma. Pero nunca lo vas a conseguir en el primer minuto ni en la primera media hora. Siempre va a ser después de un tiempo. Entonces, hay que tener muy claro lo que se va a hacer. O sea, por ejemplo, yo he hecho muchísimo desnudo. El desnudo hay que tener muy claro que es desnudo y que el modelo va a hacer desnudo. O lencería va a hacer lencería, o va a vestido va a hacer vestido. Lo que no sirve es quedar para ir vestido y después decirle oye, si te quitaras, no, eso no entra en la categoría, no se debe de hacerlo. Entonces hay que tener como todo muy claro y todo muy pautado. Y después hay cosas muy curiosas dentro del mundo de las fotografías de personas que es que los modelos profesionales de gran nivel y todo esto no les ocurre, pero los modelos que son normalmente un poco noveles, tú le dices, muévete un poquitín a la derecha y se mueve medio metro. Un poquitín son dos centímetros, tres centímetros, o sea, son cosas insignificantes. Todo esto hay que hablarlo y todo esto hay que especificarlo bien. Yo, por ejemplo, hay una cosa que casi todo el mundo pretendemos, que es la posición que más nos favorece. La posición que más nos favorece es meter la barriga hacia adentro, el pecho hacia afuera, cuello recto, cabeza erguida y hombros alineados con el cuello. Entonces yo esto lo llamo Pilates. Y entonces antes de empezar la sesión se lo explico bien. Y cuando él se va relajando la sesión, se va poniendo encorvado, se va poniendo encorvada, le digo, Pilates, ap, se acuerda y ya se estira. Entonces cada uno puede poner el nombre que quiera, el truco que quiera, pero un poco, crear una pauta en la cual en muy pocas, segundos, en muy pocas palabras, transfieren a una orden muy concreta y muy amplia. Y lo demás, por lo que te decía, efecto, espejo. O sea, que copian la postura, es lo más cómodo, porque también muchas veces son posturas ridículas. Yo te he mandado una serie de fotos, que no sé si las utilizaba por el trago o si no, pero en muchas de ellas tú eres que el modelo nos pone una postura con las piernas muy abiertas, en el suelo. Le digo, ponte como si fueras a hacer pipi. ¿Cómo? Sí, sí, como si fueras a hacer pipi, con las piernas muy abiertas, agachadas, en el suelo. Y es una postura que favorece muchísimo, que da mucho juego, con vestidos largos, con cosas así, como una minifalda, no daría juego. ¿Claro? Porque sería como... Perdona que te conozco, Antonio. Vamos a poner, aparecerán y están apareciendo imágenes de estas que está explicando Antonio, porque sin imágenes puede parecer otra fotografía, os podéis imaginar otra fotografía diferente. Y son fotografías de muy buen gusto. Con las posiciones que está explicando, pues son fotografías, las he visto, de muy buen gusto, como veréis. Pero en la que te... No, no, nada. Pero en la que te podés imaginar haciendo imágenes, no te podés imaginar una pose... Claro, es que incluso hay sitios como en Estados Unidos, que hace años, yo trabajando con una modelo, que es una de mis modelos fetiches, favoritas, que he trabajado muchísimo con ella, bueno, pues esta chica tiene una confianza en mí absoluta, lo que le pido lo hace. Y había un premio en Estados Unidos que se llama el premio Provocación, que es fotografía de provocar. Pero en Estados Unidos son muy mojigatos, no se permite desnudo, no se permite casi nada. Y yo tengo una foto que ganó un año el premio Provocación, que una vez que aparece, bueno, ya la pondrás tú, ya se verá. Ya la verás. Muy bien. Ya la verás. Perfecto. Bueno, cuando nos encontramos la primera vez cada cara, ya lo hemos hablado esto, pero nos podemos encontrar, la modelo se puede encontrar un fotógrafo inexperto que empieza, con lo cual tal, pero nosotros también nos podemos encontrar un modelo o un modelo que empieza. Y ya has comentado que hay que explicar unos trucos, hablarlo, etc. Pero supongo, si no, corrígeme, que en estos grupos, cuando van cogiendo experiencia, el fotógrafo aficionado quizá pasa a dedicarse, porque, ojalá, esto me gusta, quedo de carne. Todos, todos. Creo que en fotógrafo y modelo, con el tiempo nos volvemos más selectivos. Entonces, claro, una sesión se produce si los dos, el instante acuerde, le va bien. Pero tú calculas que viene el modelo y que el aspecto que tiene no te gusta, no te convence, o lo que sea, pues podéis deshacer el trato y no llegar a hacer nada. Y ella, idéntico de fotógrafo, puede ser que el fotógrafo tenga unos modos o unas maneras que no le agraden y no me atrevo, no me exorrecío. Disculpa, porque le he realizado la pregunta muy mal. Me venía a referir como si fuera la cantera. O sea, la chica quiere ser modelo, se ha apuntado en el primer año a una agencia de modelos o a estudiar la otra, por ejemplo, o el chico, y va cogiendo una serie de historias y después desaparece porque va al mercado profesional. El fotógrafo quizá también coge experiencia y después va. Si esto es un poco, notas que es así la cantera y tal, o no, son para aficionados que quieren, o hay de todo, o cómo es tu experiencia. Yo creo que un poco que tú estás relatando es lo más habitual, que es un sitio por el que se pasa un tiempo y después ya cada uno vuela en su campo. O bien abandona el tema o bien crece, una de dos. Si no le convence abandonados y eso crece. Pero en cualquier caso no es algo donde suele permanecer mucho tiempo la gente. Y la que permanece mucho tiempo, mosquete porque algo raro va. Algo no funciona demasiado bien si permanece demasiado tiempo. Es una actividad de iniciación. Entonces, las normas para dirigir a un modelo o una modelo en estudio o en exterior, podríamos decir que son las mismas o hay algunas diferencias que nos podamos encontrar. Bueno, yo creo que las diferencias son muy graves, muy sutiles. Son prácticamente lo mismo. Yo creo que tenemos que ganarnos la confianza del modelo como sea. Yo te comento una anécdota así muy breve. Yo estuve un par de veces haciendo campañas electorales de alcaldes, haciendo fotos de alcaldes y alcaldesas por distintos sitios. Porque, bueno, había hecho una vez anterior a un amigo mío y me gustaron mucho a varios y entonces me pidieron y estuve haciendo muchas fotos de alcaldes y alcaldesas. Y entonces son gente que está muy ocupada, que no tiene mucha ganas de fotos, que el hacerse la foto para la campaña es una obligación, pero va de mala gana. Y entonces con esta gente, por ejemplo, tú llegas y lo que le tienes que decir, mira, perdona, yo tengo mucha prisa y en medio de ahora me tengo que ir. Y ya está contento, ya está feliz, porque este me va a dejar rápido. O sea, quiero decir, tienes que ser muy psicólogo y darle a cada uno algo que le haga estar bien con la sesión. que le haga encontrar positiva la sesión. Porque si tú, lo mismo que una modelo que va muy tímida, que no acaba de arrancar, que no va a ponerse, hay que decirle, tú tranquila, tenemos todo el tiempo, yo puedo estar todo el tiempo que quieras y yo puedo estar repitiendo esto hasta que no salga bien. O sea, bien va a salir seguro si el tiempo no va a pasar. Muy bien. De una forma u otra ganar la confianza. Como consejo, dirías, es bueno ir primero a tiro hecho, asegurarnos, voy a hacer las cuatro poses, las cuatro poses que sé que son seguras y después voy a experimentar. Porque creo, es bueno experimentar y si lo es, es bueno asegurarte primero las primeras. Yo no sé si primero o después, porque yo creo que el final de la sesión es siempre lo mejor. O sea, los últimos minutos de la sesión son mejores que igual la hora precedente. Si supongamos que la sesión dura tres horas y quince minutos, pues los últimos cuarenta y cinco minutos seguro son mejores que todo lo anterior. Porque ya se ha soltado totalmente la persona, chico o chica, da igual, mayor o pequeño, o sea, todo, todas las personas nos ocurre que de primera aparecemos más tensos y después nos vamos soltando, nos vamos liberando y vamos teniendo una actitud mejorante de la cámara. Después, otro truco. Ayúd, bueno, me preguntabas del tema de... Ahora me he despistado un poco, me he perdido. ¿Qué es lo que me decías concretamente? Ahora te preguntaba... Ostras... No me he ido por las ramas y yo al final me voy tanto por las ramas que me voy como los gatos, me quedo en el rato. Bueno, me importa, seguro que nos viene ahora a la mente a los dos. En cuanto a todo este ritmo, la sesión, para que sea fluida, necesitas un ritmo, has de marcarle algo... Hay que poner música de fondo, no hay que dejar de... Hay personas que sí, yo concretamente hay una modelo que tengo unas fotos maravillosas que después de haber hecho dos sesiones sin conseguir ni una foto que me gustara, uno modelo de 59 años y con mucha sensualidad, con mucha belleza, pero con la piel bastante deteriorada y con muchas casas y bueno, pues le hice tres sesiones y en la tercera puse música y hasta que no hubo música que ello no funcionó. Muy bien. Claro, esto es... Pero otra hay que no, que la música la distrae o no le va bien o lo que sea, no sé cómo decirlo. Sí, pero cuando no hay que poner música, los silencios suelen ser silencios incómodos, ¿no? Bueno, es que yo, por mi parte, cuando yo estoy trabajando con una modelo, yo todo el rato le estoy hablando. Yo me cuesta trabajo estar callado en cualquier sitio, lo soy muy hablador y entonces siempre le estoy diciendo algo, le estoy diciendo, ha salido fantástica, porque otra cosa que yo creo que es importante administrar muy bien es lo de enseñar o enseñar fotos. Yo procuro, en la medida de lo posible, que los modelos o las modelos vengan acompañados de alguien. siempre digo, te acompaña alguien de tu confianza, pero te sientas más cómodo, claro, porque todo es que al final vas con un desconocido. Correcto, pero los dejas estar en la sesión. Sí, sí, pueden estar presente. Pueden estar presente. ¿No les despista la modelo que a veces mire a la... No, me ocurre muchas veces que en la primera sesión han venido acompañadas y en la segunda me han dicho, no, prefiero que no venga nadie porque ella ahora me hace sentir más cómodo a jugar sin nadie. Vale, por petición, pero por mí que venga quien quiere. Entonces, esto es un... ha sido muy bueno porque yo no le enseño la foto a la modelo o al modelo, sino se la enseño a su acompañante. Digo, está quedando genial, mira, y el otro dice, ¡oh, qué maravilla! y claro, la otra está expectante que es genial. ¿Cómo te lo haces? ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! No, antes de empezar yo le digo, no enseño fotos durante la sesión, las fotos las verás. Esa misma noche te pasaré dos o tres fotos por WhatsApp para que veas un poco un anticipo de resultados. O sea, yo esta misma noche te revelo dos o tres fotos y te las paso por WhatsApp para ver un poco de resultados, pero durante la sesión no enseño fotos. Muy bien. Te cuento por qué. No se pueden enseñar fotos porque las personas somos bellas en la medida es que somos simétricos. La simetría es la base de la belleza y entonces la axialidad de la que carecemos nosotros la compensamos en el espejo. Por ejemplo, si yo tengo este ojo más grande y este más pequeño o viceversa, cuando me miro al espejo giro la cara y me pongo en una posición donde compenso la altura. Entonces, la imagen que tú tienes de ti mismo es siempre falsa porque es la del espejo que tú has trucado porque te has buscado tu posición favorita que recalmaste. La cámara no, la cámara es despiadada y si tienes un ojo más grande que otro sale el ojo pequeño sale muy pequeño y grande muy grande y no hay ningún remedio. Entonces, nunca se gusta. Entonces, tú tienes que hacer muchas fotos y buscar donde por... pues tú ya has cogido el ángulo porque no has sabido hacerlo, ha salido todo compensado y está todo bien porque una foto va a salir muy mal. pero eso te lo voy a preguntar ahora precisamente que en esta simetría o tal... Claro, los fotógrafos de boda han conseguido hacer la preboda, inventarse la preboda precisamente para estudiar esto a la hora de atacar en la boda. Pero una sesión... Claro, eso supongo que sea la base de mucha experiencia de conseguir ese ritmo de... Yo diría que más que de experiencia de capacidad de observación. ¿No? Averiguar el punto bueno de... Claro, saber buscarle el punto bueno a quien es mejor un poco sanitar, a quien es mejor una inversa de un contrapicado, a quien es mejor los niños en general siempre es mejor a nivel de los ojos. O sea, esto tiene sus trucos pero los trucos fallan y las veces son todas diversas. O sea, es todo diferente pero lo que sí quiero dejar como muy claro es el tema ese. Nunca tocar los modelos, no tomarse confianza, siempre mantener una distancia y respeto, no invadir su espacio personal tampoco ni... sino hacer posturas de imitación. ¿Ni aunque sea del mismo sexo? No, no, porque en este mundo hay mucho heterosexual y mucho homosexual. O sea, que sea el mismo sexo no libera de nada absolutamente. Claro, quería dejarlo claro. Sí, sí, no lo creo, lo entiendo que lo entiendas y que es bueno decirlo. Pero que sí, yo creo que es un tema muy interesante pero yo, por ejemplo, antes me he hablado de las posturas, ya se me ha ido y cuando nos hemos ido estábamos hablando de las poses. Bueno, bueno, no me he hablado de nada. Mira, yo me compré una serie de libros muy interesantes de fotografías de grandes maestros del retrato y entonces, quieras que no, te vas viendo fotos y ponía un posti en las poses que me interesaban. Entonces, yo cuando iba a hacer una sesión decía ¿qué pose me interesa utilizar? Entonces, no quiere decir que vayas a copiar o fusilar lo que ha hecho otro, sino simplemente a inspirarte en una idea y después tú la adaptas a tu modo, a tu medio, a tu esto y nunca será una réplica exacta. Entonces, yo diría que las fotos hay como tres ambientes distintos. Yo te paso de los tres ambientes para que se vean mucho los diferentes. A mí me gustan mucho las fotos en estudio, donde tienes un fondo blanco, un fondo negro, un fondo de tela de colores, pintada, no pintada, como sea. Bueno, fotos de estudio. Fotos de exterior, donde juegas con luz natural, con árboles, con luces, con lo que quieras y puedes jugar con todo. Y después me gustan mucho los lugares decadentes. Y he hecho muchas sesiones en lugares decadentes, por ejemplo, una casa que está demolida, que está en ruinas. Hay unas fotos que también te pasé que son sobre una fábrica de azúcar que se llamaban un ingenio. En el año 1800 se llamaba un ingenio porque era el más ingenioso que se tenía en ese momento. Pues un ingenio de una fábrica de azúcar que llevaba como 70, 80 años cerradas. Me colé con una escalera pero me colé por toda la cara. me metí dentro y tenía una modelo y estuve allí haciendo fotos una tarde entera y fue a un recuerdo maravilloso. Y también tengo muchas casas derruidas, sitios con pintadas. O sea, buscar sitios no habituales para hacer fotos y salirte un poco de lo normal. Y cuando estás en estudio, que es algo que has dicho que te gusta mucho trabajar en estudio, ¿hay algún esquema de luz en particular que te guste más o vas cambiando? Siempre hay unos esquemas que son básicos y son los que todo el mundo sabe. Lo que pasa es que hay que ir cambiando porque yo, por ejemplo, en una ocasión le hice una foto a un señor que había sido un mistero de España y que era un modelo muy experimentado. Y entonces, claro, si le hagas un esquema normal que es ponerle dos focos a 45 grados equidistante y una iluminación trasera para que ponga el pelo bonito y otro foco iluminando el fondo tiene una iluminación básica, estándar, no sé qué, pero no le va a decir nada. Le puse un solo foco lateral y le dejé media cara negra y media cara con luz. Y se quedó impresionado, le encantó y la utilició esa foto durante muchísimo tiempo. Era como su foto favorita y era algo totalmente atípico que no le he dicho a otro, pero en este caso esa foto triunfó. Tampoco lo sabía que iba a triunfar, es de primeras, pero mira, triunfó. Bueno, y para finalizar, ¿habría alguna anécdota de este campo, porque tú anécdotas ya me consta que tienes un montón por la actividad, multiactividad que tienes? ¿Alguna anécdota así que podría decir ostras, pues una vez me pasó esto, tal, cual? Sí, pues os voy a contar una anécdota curiosa y divertida, que es que yo una vez voy a MRV a poner un paquete y veo detrás de la barra a la chica que me atiende, pero la verdad, yo digo, esta chica tiene ese modelo, tiene una pinta y veo que se va, que viene el cuerpo, lo todo, esta chica tiene ese modelo y yo me hice unas tarjetas que hace años no utilizo, pero que en un momento no las utilizaba, que ponía, este es mi teléfono, este es mi porfolio, aquí puedes ver mi trabajo, si te interesa, llámame. Y entonces, si veía a alguien que me interesaba, le daba esta tarjeta, que era algo como más directo que lo de la OV. como páginas estas de intercambios. pues a esta chica le dio una tarjeta, vino, le hice una sesión, le hice otra sesión, la pidieron otro fotógrafo, estuvieron viendo, total, que al final estoy con un señor que era, no voy a decir el nombre, un señor muy conocido, jefe de prensa de un conocido periódico nacional, y no sé qué, bueno, una persona muy conocida y me dice, oye, me encanta esta chica, me gustaría tenerla para hacerle fotos, ¿de qué agencia es? digo, MRV, y dice, MRV no la conozco, es que es la agencia de los paquetes, era de paquetería, no es agencia de modelos, claro, se refería lógicamente a agencia de modelos, entonces se quedó muy estupefacto, pero no es modelo profesional, y digo, no, está trabajando en MRV, no es de modelo, es de MRV. Fantástica. La verdad es que digo, genial. Muy bien, pues muchas gracias por haber asistido, espero que os haya sido tan interesante como ha sido para mí, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.